A las 7 y cuarto recibo una llamada de la alarma del local que estaba sonando y estaba el personal policial en la puerta que habían ingresado al local así que me acerqué rápidamente y bueno, están los daños que están a la vista violentaron la puerta y extrajeron más de 30 camperas seguro ¿Más de 30 camperas se llevaron? Sí, 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 más de 30 camperas se habían robado y por suerte la policía actuó rápidamente y los pudieron detectar ¿A dónde los detuvieron? Acá a dos cuadras, en Palacio, justo en las escaleras, habían dejado las bolsas ahí se ve que tenían intención de volver a buscar más ¿Estaban en alguna movilidad o algo? No, no, y curiosamente, bueno, uno de los comercios que está abierto acá alertó a la policía que se acercó y me comentaba, es gracioso, ¿no? Se había acercado uno de los taxis que para acá enfrente que se querían tomar un taxi para irse el cual se negó el taxista y también llamó a la policía y por eso también ayudaron pero se fueron a pie Ahora, bien por la dictadura del transportista, ¿no? A veces por el temor o la circunstancia, vos accedes, él no quiso No, no, no quiso por lo que tengo entendido y nada, es agradecer que estemos todos alerta, ¿no? Que gracias a eso se pudo detectar rápidamente porque si no hubiese sido un hecho delictivo más que quedaba en la nada Ahora, 7 de la mañana te entraste vos, suponemos que 7 menos cuarto, 7 menos 20 habrá sido el episodio No digo que hay plena actividad, pero ya hay movimiento en el centro Sí, 6 y media de la mañana rompieron la puerta arriba, forzaron una puerta de vidrio, es grande y es... nada, y entraron nomás, así que eran, tengo entendido que son dos masculinos que están detenidos en la comisaría segunda ¿Te dañaron las trabas? O sea, no es que rompieron la puerta de Blindex completa, sino que rompieron las trabas de la puerta de Blindex Claro, rompieron el vidrio que está al costado de la puerta y eso facilitó a que forzaran el vidrio para que haga un laburo a la puerta y entren Así que se rompieron las dos cerraduras, pero bueno, es lo de menos, ¿no? Yo sé que ahora tenés la posibilidad de contar que recuperaste la mercadería, que el final de alguna manera fue favorable De todas maneras, es empezar una jornada de trabajo un viernes, que tenés que resolverlo antes del fin de semana porque después es muy difícil resolver los reemplazos de los vidrios, de las cerraduras, un lío No, si es un lío, aparte de todo, tenés que asegurarte que ahora que quede, como vos bien decís Mario, el comercio cerrado, el vidrio, las cerraduras acercarte a la comisaría después y es todo un trajín de cosas que uno no cuenta, ¿no? Así que, bueno, el día ya está perdido, como quien dice, pero bueno, uno no deja de meterle el día a día, ¿no? La voluntad para seguir trabajando, la verdad